Hola, soy Ariel y hoy vamos a ver equipamiento para bajistas. En el video de hoy vamos a ver las púas NPV y vos podrás pensar ¿Por qué estoy haciendo un review de púas? ¿Acaso no son todas lo mismo? Y la verdad en parte podría ser que sí, salvo que en esta ocasión vamos a estar viendo púas que son de metal. Este es un producto que llamó mucho mi atención porque antes de probar las púas NPV nunca había tocado con una púa de metal, salvo alguna vez de adolescente cuando no tenía una púa a mano y utilicé alguna moneda. Las púas NPV vienen en su paquete individual y en la parte de atrás vamos a tener una etiqueta que nos identifica qué tipo de púa es el que contiene el paquete y esto es porque la gente de NPV produce púas de tres materiales diferentes, aluminio, cobre y bronce y además dentro de estos materiales de dos superficies diferentes, una brillante y otra rugosa. Cada una va a tener un sonido diferente y un ataque diferente. Al abrir el paquete y retirar la púa nos encontramos con una tarjeta que dice descubrí el sonido, mucho más cuerpo, brillo, volumen y ataque. Vamos a ver si esto es así. Entonces vamos a probar esto haciéndole un review a cada una de las púas. A su vez las voy a estar comparando con una púa plástica, la típica púa que utilizo en todos los reviews que subo normalmente en el canal. En el caso de la púa estándar será una púa de plástico extra hard de 1.7 milímetros, mientras que las púas NPV de metal son de 1.65 milímetros. Primero voy a poner de referencia el sonido de la púa estándar, que es al que todos estamos acostumbrados a escuchar para luego comparar cada uno de los modelos de púa de aluminio, de bronce y de cobre con la púa de plástico. Como siempre, el bajo va a estar conectado a mi placa M-Audio C600 sin ningún procesador previo ni posterior para tratar de escucharlo de la manera más transparente posible cómo afectan al sonido las púas NPV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame en los comentarios qué opinión tenés sobre las púas de metal NPV y cuál tiene el sonido que más te gusta. De paso que estás ahí, recordá que podés suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subo videos. Todas las semanas vas a encontrar en este canal una nueva clase y cada 15 días un nuevo video haciéndole review a equipamiento para bajistas. Si te gustó el video me ayuda mucho que le des un me gusta. También podés seguirme en Instagram donde subo tips extras de las clases de todas las semanas y muestro en adelanto el equipamiento al que le voy a estar haciendo reviews. Ahora que ya escuchamos cómo se diferencian cada una de las aleaciones con la púa estándar, vamos a escuchar una comparación entre las púas de metal. Anteriormente mostré cada una de las púas de aluminio, de bronce y de cobre contra la púa plástica. Ahora las voy a separar por tipo de superficie. Voy a tocar con todas las púas brillantes por un lado y luego con todas las púas rugosas por el otro. Gracias por ver el video. Claramente hay diferencia entre los dos tipos de púa que podemos obtener. No solamente desde el tacto sino también desde lo sonoro. Las púas rugosas agregan un sonido de raspado, si se me permite el término, como un sonido crujiente. A diferencia de las púas brillantes que la superficie será lisa. Por lo tanto, las púas rugosas dan un sonido más roto en comparación de las de superficie brillante. En comparación a las púas plásticas estándar, las púas NPV metálicas dan un mayor ataque en comparación en lo que es el sonido inicial de la nota y además un sonido más brillante. Algo que es lógico a partir de que su material son aleaciones metálicas. Las púas NPV vienen con las curvas alaveadas y biseladas para asegurarnos que no van a dañar la cuerda por tocar con una púa de metal. Además, me han explicado los responsables de la empresa que es justamente por esta razón la elección de las aleaciones no ferrosas de aluminio, cobre y bronce. Si tratamos de ubicar dentro de un espectro de respuesta de frecuencia, yendo desde la púa más suave y de sonido medio a la púa más brillante y con mayor ataque, podríamos ordenarlos de la siguiente manera. Comenzamos con la púa estándar de plástico, siendo la que tiene el sonido más moderado en ataque y en respuesta sonora. Luego comienza a aumentar la respuesta sonora y además a aumentar en agudos con las púas NPV, comenzando por la aluminio brillante. Luego aluminio rugosa, cobre brillante, cobre rugosa, bronce brillante y la de mayor ataque y sonido la de bronce rugosa. Las púas NPV tienen un valor que varían según el modelo de púa que estemos buscando. A julio 2021, que es cuando estoy grabando este vídeo, las podemos conseguir desde la de aluminio rugoso, que tiene un valor de 380 pesos, hasta la de cobre brillante, siendo la más cara, que tiene un valor de 505 pesos. También se puede adquirir el pack completo de las tres púas rugosas y las tres púas brillantes en un valor de 2.420 pesos. Como siempre, en la descripción del vídeo te dejo los links para que puedas ponerte en contacto con la gente de NPV y puedas consultarle todas tus dudas, además de averiguar cómo podés hacer para adquirir estas púas. Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima. ¡Hagan música! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!